VALDIVIA Bienvenidos a Valdivia en la región de los ríos. Esta ciudad se caracteriza por la colonización alemana que se asentaron en esta área en la segunda mitad del siglo XIX. Estos juntos poblaciones de raíz hispánica y autóctona han consolidado una mixtura de identidad que se refleja en sus costumbres y en sus comidas. Se destacan productos como mazapán, chocolate, cerveza y sidra, tanto de herencia alemana como española, que por supuesto voy a degustar y por qué no cocinar. Bienvenidos a Sabores y Límites. Nos encontramos en Punucapa al llegar al Mesón de la Sidra, una sociedad de agricultores que se dedican durante años a tener la tradición de sacar los mejores productos de la manzana, la chicha, la sidra y su vinagre. Acompáñenme. Estoy con mi amigo Hernán Rosas, que es el administrador del Mesón de la Sidra. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Cuéntenos, ¿cuántos años tenemos de tradición acá en el Mesón de la Sidra? A ver, el Mesón de la Sidra es del 1996, pero la realidad es que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tenían este rubro pegado en la sangre. Y por eso estas localidades se conocen mucho por la producción de manzana y la obtención de este jugo que termina en sida, chicha y vinagre. ¿Y cuál es la diferencia entre la chicha y la sidra? La sidra es menos alcohólica y está entre 4 a 5 grados y las chichas son más secas, o sea, menos dulzor y llegan hasta 7 grados más o menos. ¿Y podemos probarla? Ningún problema. Ya, pues cuénteme. Vamos a probarla, salud. Se siente el gas en la boca, pero es un gas muy agradable. Tiene también el sabor característico de la manzana y bajo nivel alcohólico. Ahora yo creo que es un poquito engañador porque uno va por lo dulcecito y por lo bajo en alcohol, pero de repente te dejas sobre la mesa. Sobre la mesa. ¿Y qué producto hay acá? Esos son los derivados que van saliendo como primera categoría, están las sidras, las chichas, pero después salió el vinagre como subproducto. ¿Y cómo se consume? ¿Solamente en ensalada o en aderezo? Las consumen para medicina, pero lo ideal es que el vinagre de manzana entre a ser parte de la casa, en las ensaladas, en las carnes, que se puede probar de forma común y no tienen que tomarla como remedio. ¿Y a la hora de tomarla como medicamento, cómo se consume? Ellos normalmente en las casas naturistas recomiendan tomarla una cucharadita disuelta en agua. ¿Una cucharadita de té? De té, sí. Y eso es lo que se toma, algunos recomiendan en ayunas, otros recomiendan que se lo tomas antes de cada comida. Porque te produce un tema de... Satisfacción, sí. Dicen los naturistas que eso es un saciador de hambre. Ah, mira qué bueno. Te fijas entonces, por ende tú comes menos, pero también la manzana y el vinagre o el producto de la chicha son diuréticos, laxantes, suaves. Oye, ¿y podemos ver nosotros el proceso? Sí, nosotros estamos armando una carga para Santiago, así que podemos ver parte del proceso. Vamos, adelante. Bueno, ahí lo que tú ves, él está llenando, es un vinagre que no tiene preservante, no tiene química. Una de las cosas que nosotros privilegiamos era generar empleo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la dignificación, solamente más que nada para hacer un producto sano, pero sí tiene que ser el humano el que hace toda la pega. A mí como cocinero me llena de orgullo cuando hay un hombre que sabe perfectamente que teniendo un producto tan noble como una manzana, puede sacar todos los subproductos, hacer una sidra, hacer una chicha, y después un producto que lo diga así como huevo, que era un simple vinagre, hoy día se convierte en un producto medicinal y también que perfectamente puede ser un producto premium arriba de una mesa. Así que yo ya te voy a pedir una botellita para poder cocinar y hacer una ensalada exquisita con este producto que tenemos acá en Punucapa. Me encuentro en la localidad de Punucapa, a mi espalda se encuentra el río Cruces y yo les voy a preparar una receta a base de papas topinambur, nalca y cranberry. Esta mezcla de productos representa una receta muy fresca, especial para la primavera, en donde podemos mezclar sabores maravillosos. Lo primero que voy a hacer es pelar las papas. Esta papa topinambur, si ustedes se fijan, tiene la característica, o es muy similar a una papa común que estamos acostumbrados a comer, pero de acá salen los típicos que se llaman los rizomas, que son protuberancias, que de aquí salen diferentes tipos de ramas que van a salir fuera de la superficie de la tierra. La papa topinambur tiene la característica de tener un sabor intenso a fondos de alcachofa. Es muy lejana al sabor de las papas comunes que nosotros estamos acostumbrados a consumir. Es por eso que son tan atractivas. Lamentablemente son pocos conocidas en el resto del país, pero acá en Valdivia se producen muy bien y son bastante atractivas y por supuesto que a veces en el extranjero la potencia mucho más que nosotros internamente. Una vez peladas las papas topinambur, las llevaremos a cocción por unos 10 minutos. Ahora es el momento de preparar la nalca. ¿Qué es lo que es la nalca? La nalca es el tallo del pangue. El pangue se llama a una hoja grande que se utiliza mucho en el extremo sur de Chile, específicamente en la isla de Chiloé, en donde se tapan los curantos. ¿Para qué? Para que se forme esa cocción concentrada de sabor y se forma con una especie de una olla de presión. Y este tallo es la nalca, que tiene la textura como si fuese un tallo de penca o un tallo de apio, el que debe ser pelado completamente. Entonces lo vamos a cortar a la mitad. Se fijan, miren el centro que tiene, rosado, muy atractivo por fuera, y el centro es un color verdecito agua. Entonces vamos a cortar aquí un verde más claro. Por acá, más o menos. El resto de esta nos vamos a mantener por acá. Entonces, una vez que tenemos ya el tallo de la nalca, lo que vamos a hacer es empezar a pelarlo. Fíjense bien, sacamos aquí la primera corteza, que es bastante dura, es fibrosa y no es comestible. Entonces después viene esta fibra, que también es bastante dura y no es comestible. Entonces también hay que pelarla acá. Y así nos vamos encontrando con el centro de la nalca, que es maravillosa. Vamos a picar ahora nuestros tallos de nalca. Los vamos a cortar aquí, ahí a la mitad. Entonces ahora vamos a empezar en diagonal. Muy delgadito. Corto y que sean lo más homogéneos posibles. Esto lo vamos a disponer por acá. Ahora vamos a tomar una chalota. Para los que no conocen la chalota, es un tipo de cebolla, entra en la familia de los bulbos, que tiene algunas pigmentaciones un poco moradas, lilas, pero que es bastante suave, bien más tenue el sabor a la cebolla tradicional que nosotros conocemos. Pero es muy aromática. Entonces vamos a cortar aquí en cubitos pequeños ahí. Ahí ya tenemos nuestra chalota. Entonces lo que vamos a hacer, la vamos a juntar con la nalca. Y ahora que las papas ya están listas, las reservamos en una fuente. Continuamos la preparación de nuestra ensalada, agregando media manzana cortada en bastoncitos pequeños, la chalota y la nalca, y reservando la otra mitad rallada en un librillo de greda. Agregamos vinagre de manzana y luego los cranberries. La característica que tiene el cranberry o arándano rojo, es que es bastante dulce, pero a la vez también es muy ácido. A veces tan ácido que atenúa también los niveles de dulzor que puede tener. Se vende fresco, en la época que corresponde, se vende deshidratado, como en este caso, y también congelado. Entonces lo vamos a agregar aquí, y lo que vamos a lograr es que este se vaya hidratando. Y así va a ser la base dulce de nuestra ensalada. A continuación, picamos las papas topinambur, agregamos la base de nalca, chalota y manzana picada. Y ahora prepararemos el aderezo. Vamos a poner vinagre de manzana. Ahí tenemos una parte de vinagre. Vamos a poner chicha de manzana. Y a eso, nosotros le vamos a agregar sal. Agregamos un poco de sal. Mostaza en grano. Aproximadamente la punta de una cuchara. Y después un ingrediente que es la pimienta del canelo. La pimienta del canelo es el frutito que da el canelo, que no es la canela, los palos que vienen de Medio Oriente, sino es el canelo. Este árbol nativo de Chile. Vamos a agregar aquí, que tiene un color muy similar al merquén, pero que tiene el picor de una pimienta. Es bastante aromático. Batimos muy bien el aderezo. Agregamos aceite de oliva, sal y la mezcla de cranberries, vinagre y manzana rallada. Finalmente, ya que tengo todos los sabores y aromas, necesito agregar un aroma más intenso. ¿Con qué? Un poco de tomillo. Acá tenemos éter. Les voy a explicar qué es lo que es el éter. Tengo acá un poco de tomillo. Y también vamos a agregar un poco de cilantro. Ahí está. Vamos a picar aquí el cilantro. Y este éter, que está acá, si se fijan, no es un color verde intenso, sino más bien es un verde grisáceo. Tiene mucho aroma. Sus ramas son parecidas a las hojas que tienen los brotes de zanahoria. Bastante atractivo el aroma. Y si tenemos una fina hierba que se da en el lugar, ¿por qué no usarla? Entonces, una vez que la tenemos ahí, también acá tenemos el tomillo. Listo. Ahí podemos ver tres tipos de verde, que es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, lo que vamos a agregar a nuestra base de ensalada. El tomillo. El éter. Y el cilantro. Y el cilantro. Voy a agregar finalmente mi aderezo que preparé. Lo unimos. Y ahora, no me resta nada más que montar el plato para poder degustarlo. Llevamos la ensalada al plato, decoramos con un brote de árbol de manzana y agregamos el aderezo. Una vez montado el plato, no me resta nada más que disfrutar de esta ensalada diferente en lo que es el sabor. Aquí, probamos. Mmm. Se nota la resistencia que tiene la nalca, pero también lo suave de las papas topinambur, con ese sabor a alcachofa, que son realmente increíbles. Y el dulce de los cranberries. Y yo me quedo acá, disfrutando de este lindo sol, acá en Punocapa, con esta hermosa vista. Estamos a punto de conocer la chocolatería Alter Flux en el centro de Valdivia. Esta iniciativa familiar se ha encargado durante años por rescatar el carácter artesanal en lo que es la manufactura de chocolates con identidad valdiviana. Acompáñenme. Estoy con mi amigo Patricio Sanmeister, en donde estamos viendo una degustación y empezando una degustación de un producto maravilloso que hay en Valdivia, que es el chocolate. Cuéntame un poquito, Patricio, ¿cómo parte esta empresa? Partió como una empresa familiar. Y se nos ocurrió esto, a raíz de un reportaje que salió en un medio local a un tolatero del norte. El cual, digamos, tiene una filosofía muy especial respecto a la confección del chocolate. Y eso nos cautivó. ¿Con qué tipo de chocolate trabajan ustedes? Trabajamos con chocolate ecuatoriano. Es un chocolate orgánico. Y acá yo veo también un tipo de alfajores. Alfajores. Ahí reemplazamos la tradicional masa de harina por un mazapán de nuez. Perfecto. Mazapán y mazapán. Yo relleno. Le llamamos mazapán porque ocupamos la misma receta del mazapán original. ¿Con almendra? Con almendra, pero reemplazando esta por la nuez. Ah, la cambian por nuez. Sí, por nuez. Ah, mira qué. Y el relleno es de manjar con una cobertura de chocolate amargo, 60%. ¿Cuáles son los que más se consumen en los chilenos? Todos. Aquí digamos, bueno, tenemos un público local, un público foráneo, pero consumen todo. Hay productos que están con nosotros desde el inicio, a los 13 años, como en la polca. La polca la pensamos... Eso es un baile que conozco yo, la polca de los perros. Sí, y te acuerdas que... Bueno, tú eres más joven que yo, pero en mi tiempo yo jugaba a las bolitas, a las canicas. Sí, sí, sí. Y las grandes se llamaban polcas. Ah, mira. Perfecto. Entre la polca del baile y la polca de la canica salió este nombre, que nació como una forma de tener un mazapán diferente a las formas tradicionales de presentarlo. La polca es un mazapán relleno, con puré de castaña y puré de lúcuma. ¿Y la diferencia de uno con otro? Es eso, el color. Es el blanco lúcuma y el café es la castaña, exactamente. La castaña. ¿Puedes probarla? Aquí está el mazapán y está mezclado con las castañas, entonces, por eso se aprecia muy bien y después tiene una capita muy delgada de chocolate, lo que hace también que sea crujiente y después lo blando del mazapán. Bueno, yo te voy a agradecer y me voy a quedar aquí disfrutando de los diferentes tipos de chocolate con su varios relleno, porque Valdivia si se relaciona con el chocolate, yo creo que hay que disfrutarlo bien grande. De todas maneras. Voy a comer la bandeja. ¡Ja, ja, ja! A mi espalda en la ciudad de Valdivia y yo les voy a preparar una receta a base de un róbalo con salsa de chorito y ulte y un puré con pure. Esta receta mezcla la diversidad de productos del mar que podemos encontrar en Valdivia, ingredientes de mar y tierra que nos entregan texturas y sabores únicos. Lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa. Sacamos acá el cebollín, entonces son cebollines nuevos, ¿por qué? Porque son muy delgaditos. Cuando son viejos son más anchos, entonces vamos a cortar aquí. No vamos a usar todos, sino solamente algunos, lo más bonito, con tres como base va a ser buena para nuestra salsa de choritos. Y vamos a utilizar la totalidad del cebollín, ya que siempre tenemos una parte blanca y una parte verde en donde cada uno de sus colores tiene un sabor diferente. Entonces tenemos aquí, vamos a cortar ahí en diagonal, vamos a calentar una sartén amplia y le vamos a agregar un poco de aceite de oliva en la base y vamos a hacer un sofrito con estos cebollines. Entonces lo que vamos a hacer es agregar cebollín en aceite de oliva previamente caliente. Vamos a revolverlo, que va a ser la base de sabor. Y acá tenemos unos choritos que son de la localidad de Chaihuin, que queda muy cerca de Valdivia. Están los choritos que son pequeños, pero después están unos choros maltones, casi del porte de los choros zapatos antiguos. Hoy día casi están desaparecidos en todo Chile, pero acá en Chaihuin siempre se encuentran. Entonces los vamos a disponer acá. Ahora vamos a bajar el fuego. Y vamos a poner también dos choritos grandes. Tres aquí. Porque necesito que se cocine. Agregamos media botella de cerveza artesanal Valdiviana, un poco de pimienta recién molida y al hervir cubrimos con papel de aluminio para facilitar la cocción. Dejamos cocinando ahí los choritos. Entonces vamos a usar el ulte. Lo tenemos acá. Este trozo que ulte significa en Mapudungun raíz y es la raíz del cochayuyo. Que se consume verde y no así como se hace con el cochayuyo, que se consume ya seco y deshidratado. Entonces vamos a cortar acá. Y una vez cortado, nosotros lo vamos a reservar para poder después, casi al final, mezclarlo con la salsa. Casi siempre se acostumbra a consumir el ulte en crudo y frío. Mezclado con salsa verde, en base de algunos mariscales frío y crudo. Pero en este caso vamos a hacer una diferencia y lo vamos a cocinar en esta salsa de choritos que estamos preparando. Vamos a cortar unos trozos de pescado, de róbalo, que tenemos por acá. Este róbalo, compramos aquí un pescadito entero. Róbalo o robalo como le llaman acá en Valdivia. Es un pescado de carne bastante firme. Y que al ser firme lo hace resistente en la cocción. Entonces lo que vamos a sacar es un poco de exceso de la escama. Ya pedí que me lo filetearan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar aquí a la mitad. Después vamos a sacar esta parte de cerca de la cabeza, que es bastante dura. Eso se lo vamos a eliminar. Se puede usar perfectamente para un caldillo o un caldo de pescado para dar sabor a otra preparación que ustedes puedan tener. Y aquí voy a cortar acá uno. Después voy a cortar acá otro trozo. Y voy a tener unos filetitos muy bonitos para poder cocinarlo al final en nuestra salsa de chorito. Aquí tenemos ya todas nuestras porciones ya cortadas. Entonces las vamos a disponer nuevamente acá. Para que al final nos vamos a cocinar. Una vez cocidos los choritos, retiro las conchas y agrego los trozos de róbalo, junto con un poco de pimienta de canelo. Posteriormente, corto unos trozos de piure y los llevo a una sartén con aceite de oliva. Agrega trozos de mantequilla y prepararé un puré agregando la base de piures y la leche. Y vamos a volver nuevamente a nuestro pescado. Vamos a subir la temperatura. Vamos a agregar ahora el ulte. Entonces vamos a tener un producto que estamos acostumbrados a consumirlo. En frío, pero acá va a ser en caliente. Fresco y solamente tiene un poquito de temperatura. Vamos a agregar un gran trozo de mantequilla para dar la textura de salsa que necesito. Muy agradable. Tengo listo mi puré, tengo listo mi pescado y mi salsa de chorito con ulte. Y ahora solo me resta montar el plato. En un plato amplio agrego el puré, los trozos de róbalo, los choritos, la salsa y finalmente tomillo picado. Una vez que tenemos el plato montado, no me resta nada más que disfrutar de estos sabores que son típicos de acá de Valdivia. Vamos a probar. No se siente tan fuerte el yodo que tiene el puré, producto de la mezcla con el puré. Y también con la armonía que hace con los choritos y con el ulte, que es un plato realmente exquisito. Y yo me quedaré disfrutando de este rico día con esta hermosa ciudad y por supuesto con esta linda vista. Todo visitante de Valdivia debe conocer uno de los íconos gastronómicos de la ciudad. Esos son los crudos housemen. Acompáñenme. Estoy en un ícono restaurante con una grande que es María Angélica Houseman. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Cuántos años lleva María Angélica el houseman? Mira. Clásico y típico de acá. El clásico lleva este 23 de octubre cumple 54 años de vida. ¿Y qué preparan al principio? Mira, era bien distinto a esto. Ya. Estos crudos que tú ves aquí, te los voy a mostrar aquí. Esto los hacía mi abuela. Esto lo vamos a empacar, esto es para pasarla más rápido. Esto los hacía mi abuela. Ya. Mi abuela Inés de parte de mi papá. Hacían de 6 a 12 unidades diarias. Perfecto. En el local que había antes. Y era la tostada con la carne encima. La carnecita, la cebollita y el limón. Y limón. Nada más. Ya. Todo lo que ves tú aquí, el ají verde, la salsita famosa, todo eso no existía. Ya. ¿Eso lo incorporaron después? Lo inventó mi papá. Ah, perfecto. Para darle plus al producto. Sí. Esta cantidad de carne son 270 gramos. Perfecto. O sea, esto va acompañado de 6 tostadas. Ajá. ¿Ya? Más cebollita tenemos abajo. Cebollita, pepinillo. Después tenemos pepinillo. ¿Pepinillo dulce o agrio? Yo diría que ni dulce ni agrio. Pruébalo. Ah, ya. Yo diría que es término medio. ¿De eso qué pueden comer los niños? ¿Ya? Sí, va más para... No es ni dulce ni agrio. Ya. Esta es una carne posta negra. Ya. Ya. Aliñada solamente con sal y aceite. Perfecto. ¿Qué hace la gente cuando viene? Lo desparamos. Eso. Lo desparamos. Vamos a empezar a comer al tiro. ¿Qué es lo que le echamos primero a la carne? Limón. ¿O sal? Sal. Eso, ya. Pongámosle sal. No mucho más. No mucho porque si no lo odio. Sí, no sé. Hay que pensar... A la sal, dile sal de tu cocina. Le ponemos limoncito. Ya. El limón. En la cantidad que la gente prefiera. O sea, hay gente que lo come sin limón. Ya. Una vez que tenemos eso. Una vez que tenemos eso, tratamos... Tú me ayudas. Sí. Tratamos de juntar esto. Ya. Empieza a mezclar aquí. Mezclamos. Poner limoncito. Con cebolla. Esto es trabajando de a dos. Y esto, tú lo vas poniendo sobre las tostadas. Ya. Empecen a repartir, repartir suavecitos. Estiradito. Estiradito. Pero, ¿qué es lo que le ponen encima? Esta salsa. Es una salsa a base de verduras. No tiene ni ajo ni es picante. Ya. ¿Ya? No me digan nada el secreto porque... No me digan nada. Usted, si quiere, le pone más limón y pruebelo. Y ahora puedo probarlo con ají o sin ají. Ahora lo que hay que hacer es probarlo. Sí, tiene que poder comerlo porque en realidad... Pero nosotros lo... ¿Te confías o algo? Está bastante bueno. Muy bueno. Uno como cocinero, cuando ve estos productos que son tan simples porque es un poco de carne, de buena calidad, un poco de cebolla y un poco de pepinillo. Acá, un simple pan de molde con su carnecita estirada y después un poquito de cebolla. Más todos estos aderezos que traen un poquito de tradición alemana y que se mezclan también con los sabores nuestros, como el ají verde. Entonces se produce esta mistura bajo este techo que tiene... ¿Cuántos años? Ya 54. 54, 54, 54, pero ya vamos a cumplir 54, en donde se puede disfrutar perfectamente de este plato que realmente es maravilloso. Y una vez que he sabido perfectamente cómo es un crudo y cómo es un tártaro, perfectamente me debo quedar aquí degustando de todos los platos que están acá, porque este es un restaurante que tiene una historia y una tradición que todavía se mantiene vía. Es así Valdivia, por lo tanto hay que disfrutarla y qué mejor que con una buena cerveza. Acompáñenme. Tome nomás, si usted es la dueña. Rico, ¿ves? Esa la recomiendo yo. Muy buena. Y el tártaro también. Rico. En este viaje hemos conocido una ciudad rica en tradiciones culinarias, provenientes de las culturas alemanas y españolas, que han convertido a los sabores valdivianos en un referente para todo Chile. Yo me quedo disfrutando de la hermosa Valdivia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.